Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien el día de hoy. Hoy domingo vamos a hacer mucho, mucho ejercicio, preparados para una nueva clase más de rumba, donde vamos a disfrutar, vamos a bailar en familia, así que vamos a llamar a todos, a toda, a toda su familia, para que disfrutemos de este día tan especial y de todas las diferentes actividades que tiene el colegio preparado para el día de hoy. ¿Listo? Vamos entonces a comenzar calentando y de una vez comenzamos a pegarnos en el baile. ¿Listo? Con toda la energía. ¿Ok? Bien, vamos con flexión. Chakra. Chakra. Eso es. Hombros. Bien, los codos. Y sigo moviendo los pies. Ahora hacia adentro. Y de seguido. Bien. Ahora voy con la cabeza. Seis. Arriba y abajo. Muy bien. Vamos centrando el calor, vamos llamando a toda la familia para que vamos comenzando todos. Listo. Listo. Manos. Manos. Chakra. 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 Eso es. Bien. Pac. 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 Chigo. Pac. 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 Muy bien. Ahora voy con el nombre. Chup. 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 Muy bien, muy bien Vamos esperando el calor Ahora Abro y cierro Respirando Ahora voy con mis manos acá Y hago Y me acacho hasta aquí Muy bien, bien abajo Sin parar Eso es, muy bien Vamos en las muñecas Ahora Voy con la rodilla Arriba, arriba, arriba Pa, pa, pa Muy bien Arriba sus pies Ta, ta, ta Muy bien Vamos con el otro Cinco Seis Siete Cambio Uno Pa Suena Arriba Co 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 Bien Empezamos al primero Seis Cinco Seis Siete Cambio Co Grandes dos pasos Co 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 Bien Ahora vamos Tía dos Listo Tía dos y más al lado Vamos respirando Inhala Inhala Exhala Exhala Chaco 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 Arriba sus rodillas Y más al lado Venga Bien Eso es Ahora Inhala Pas Pas Chaco Chaco Eso es Ahorita La ¿Listo? ¡Manos! Van a estar haciendo eso constantemente ¡Siete! 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 ¡Sinco! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Con alta fuerza! ¡Bien! ¡Siete! 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 ¡Sien! ¡Siete! 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 ¡Bien! 3 vamos a 1, 2, es 6, 7, 7 y 4 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 19 20 20 22 24 24 25 25 20 20 20 21 22 23 24 24 25 25 26 26 27 29 25 25 25 22 25 26 27 29 29 29 30 32 34 33 out, close, out, close out, close, out, close so es out, close, out, close out, close y no sigo cuatro, cuatro, cuatro cuatro bien so es Ya vamos a sumar las manos ¿Listo? ¿Qué es esto? Las manos sin parar Acá Fuerzas de manos Estiradas ¿Listo? Vamos a combinarlo con los pies Arrancamos acá ¿Listo? Sigo 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 Fuerzas de manos Coordinación en los pies Bien Bien Eso es Sigo las manos Ahora Vamos lo mismo pero por la parte de atrás ¿Ok? Me sirve acá Abro Atrás Abro Atrás Abro Atrás Abro Y atrás ¿Listo? Lo mismo Sí 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 Siete Bien Bien Pará Chal 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 Bien 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 Se me pasa con la familia Trabajando Todo nuestro cuerpo Todo nuestro cuerpo en ese trabajo Ahí no es lo que estamos haciendo Chal 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 ¿Listo? Ya lo tiene Entonces Ojo Ocho Ocho adelante Y ocho atrás Cuida Chal Sí 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 Siete Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Y ocho Bien Una vez más Cinco Se Siete Se fue Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Siete Ocho Muy bien ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muchas gracias pues ¿Listo? Paso 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 Ahora Ojo Voy a pulsar Atrás Atrás Paso 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 Eso es Y mis manos Dos 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 Y Listo Dos de mis manos Hacen esto Paso 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 ¿Ok? Sería así Paso 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 Listo Nos vamos a poner de velocidad Paso Aquí desde el mismo Dos Se Se Siete Y Paso 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 Listo Paso 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 ¡Bien! 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 ¡Milas al cambio! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Nos pegamos! ¡Ha! 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 ¡Saudiendo! Ahora las manos van a cambiar ¡Ha! 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 ¡Reactivo! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Qué fuerte! Muy bien, ahora Muy bien, respiramos, respiramos Toma el aire Inhala Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Eso es, también tomando aguita Pero no paramos, ¿ok? Seguimos los movimientos de los pies Sigue Salta, salta, salta Bien Ok Vamos a aumentarle, vamos a aumentarle la intensidad ya ¿Listo? Voy con las manos Voy a subir el pie, las rodillas Arriblo 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 Listo De seguido Sigue Sigue Y Aumente Muy bien, ahora Arriblo Listo Listo Con fuerza Bien, de lado Cinco Seis Siete Segunda Sigue 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 ¡Eso! ¡Saltadito! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Ahora vamos adelante! ¡Vengo movimiento! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Y! ¡Eso! ¡Ahora vamos a volar hacia atrás! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Se fue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Como va! ¡Como va! ¡Listo! ¡Eso es! vamos a ver cómo va con toda la energía preguntémosle a ese formillado va bien, va bien o necesitamos oxígeno listo ya casi vamos terminando entonces con toda la energía para que podamos estirar o pues eso es nos perdamos la marcha para enfriarnos eso es ahora manos circulo 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 eso es listo que van a hacer mis pies mira lo que van a hacer arriba 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 vuelta arriba arriba siéntete Eso, sin parar Sigo Ahora oigo los pies atrás Eso, cinco, iniciamos trece, siete y Pecho Y para Fuerte los pasos Pego, 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 pego Eso es Muy bien, ahora Mojamos a una parejita y un poco de pesitas Para ir volviendo a la calma Báilelo con su pareja Eso Siga bailando No se queden bien No se queden bien Primero que vamos bajando Abre Vamos respirando Llegamos la pareja Eso es Aprovechando el día de hoy Para hacer un buen ejercicio Y que más que pasar en familia ¿Ok? Vamos bajando Eso es Pego la cabeza a un lado Pego los pies Y seguido Bien, voy al otro lado Ahora hacia abajo Arriba Bien, muy buenas Suena suena caliente Vuelve atrás Bravisito Y para Pego los pies Vamos moviendo Espacio Tres Cambio de mano Dos 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 Bien Vamos hacia adelante Fuerte Vuelve atrás Más Abriendo el lado Bien, muy arriba Con el pie fuerte Muy atrás Juntamos las rodillas Ok, ahora vamos al otro pie Perdón, primero adelante Listo, ahora voy atrás Bien, cierro mis pies y los tengo abajo Hasta que llegue Listo Muy bien Muy bien Muy bien familia Espero que hayan disfrutado este ratico de baile Este ratico de estar haciendo ejercicio De estar activándonos De salir de nuestra rutina De nuestro quehacer Para concentrarnos un poquito en nosotros Y obviamente estar pasando pues en familia Ok, recuerden que sigan conectados con todas las actividades que tiene el colegio el día de hoy Entonces, muchas bendiciones para todos Cuidémonos mucho Y hasta una próxima ocasión Cuídense, bendiciones Chao Adiós Adiós Adiós